Bueno, siempre la palabra capacitación es un desafío porque los docentes en ejercicio tienen prioridades y urgencias que en la formación inicial no están y la formación inicial tiene intenciones y tiempos que no están en las urgencias. Entonces, el objetivo era instalar un espacio donde podamos continuar formándonos, revisando, leyendo, intercambiando y aprendiendo una institución de formación inicial y una institución de formación de primeras y segundas infancias. ¿Esta es la primera vez que se trabaja de esta manera interinstitucional? Sí, en este formato, sí, luego ha habido otros encuentros de capacitación o en el mismo instituto, pero esto de venir a la escuela y de acercarnos al tiempo de trabajo del docente y desde una propuesta que es un poco una identidad institucional que es el café pedagógico, con la lógica de primero instalar la reflexión pedagógica, la pregunta por qué educamos, para qué educamos, para quiénes, para qué infancias, para qué adolescencias y desde qué adultos estamos pensando. La educación y la sociedad, que quizás no es la que queremos, pero es la que tenemos y sabemos que desde la educación podemos provocar otros futuros. Entonces, desde esa intencionalidad, el eje de lo pedagógico, y el eje de esta modalidad de café pedagógico, porque, bueno, es en el contexto de un día de trabajo que se continúa y que se continúa estudiando, todos sabemos que los adultos, cuando decidimos seguir estudiando, después del día de trabajo hay que renovar las energías. Así que un espacio distendido, de intercambio, con colegas, y siempre disparadores como preguntas, como lecturas, como videos, que son los que pensamos con Estela para instalar un poco los ejes de trabajo. Exacto. En estos ejes hablamos de las nuevas infancias y qué traen consigo estas infancias. Bien, bueno, nosotros pensamos tres ejes para trabajar. El primero era las infancias, pensar las infancias como plurales, no como una sola forma de vivir o pasar por la infancia, sino como, bueno, un tiempo que puede ser múltiple, diferente, con distintos recorridos. Después pensamos el tema del cambio social y el cambio educativo, entender por ahí que las instituciones sociales, no solamente la escuela, se ven transformadas e impactadas por los cambios sociales. Entonces, por ahí muchas veces lo que nos pasa a los adultos es que nos cuesta acomodarnos frente a estos cambios. Entonces, pensar junto con los docentes cómo generamos nuevas respuestas, nuevas formas de ser adultos frente a esas nuevas infancias. Los adultos no somos los mismos que antes. Entonces, estos cambios generacionales, está bueno poder pensarlos, reflexionarlos y ver cómo nos posicionamos, de qué manera ejercemos ese rol de amparo, de cuidado de la infancia, que es nuestra responsabilidad como adultos. Y, por último, hoy trabajamos el tema de la transmisión y el vínculo pedagógico, que, bueno, nos parece que es tan importante para que haya lugar al aprendizaje. La educación es todo un desafío hoy por hoy y el docente tiene que seguir capacitándose, porque, bueno, uno piensa en los años del profesorado, pero posteriormente las capacitaciones tienen que ser, digamos, algo frecuente, instaladas en la vida del docente. Sin duda, ¿no? Siempre decimos que la formación docente tiene inicio, pero que no tiene fin. Que cuando inicia una carrera docente, bueno, obviamente tiene un tiempo destinado al estudio, como decía Ana en un principio, pero después siempre tiene que seguir leyendo, compartiendo. Hablábamos hoy de lo colectivo, de construir con otros, porque pensar con otros es siempre mejor que pensar solos. Hablamos, Ana, de que esta capacitación cierra también con un trabajo institucional, que lo van a hacer los docentes. ¿Qué importancia tiene para el proyecto educativo de esta institución? Sí, en principio, retomando esto que decías de la capacitación, hubo un periodo para nosotros muy importante en la década de los 90, donde en realidad la capacitación se volvió casi como mecánica instrumental. Entonces, era una ocasión de incorporar y acumular saberes de nuevas áreas. Y nosotros, en estos momentos, quisimos darle una vuelta a esa noción y pensarla, como decía Estela, como una continuidad de formación. Y la formación implica una experiencia, que uno se tome el tiempo, se deje interpelar, preguntar por las lecturas, por los autores e intercambiar con otros. Y desde esa experiencia, entonces, puede pensar otra institución y otro proyecto. Cumplir con esquemas para decir el perfil del alumno, la característica de nuestra institución y escribirlo de una manera ajena, no transforma a quien está trabajando en educación. Entonces, estas instancias previas de contactarnos con lecturas, con autores, o con problemáticas cotidianas que pasan en la escuela y que quedan en la experiencia individual, y a veces el compañero de al lado no la conoce, verbalizarla, tomarla, objetivarla, cruzarla con lecturas y analizarla, se vuelve conocimiento. Y eso es un conocimiento propio de la institución. Entonces, pensar desde ese lugar, el proyecto educativo institucional nos devuelve otras instituciones. Pensaba en esto, en este relato, de qué importante es tener a este instituto de formación en nuestra localidad, que también hace posible tener esto cercano, que no nos tenemos que ir a otro lugar para capacitarlos. Sí, y esto de reconocer la especificidad de cada uno, digamos, para nosotros también, la visión de ustedes sobre la infancia, que trabajan con la infancia, y nosotros que trabajamos con estudiantes que van a trabajar con la infancia, bueno, permite que los diálogos y los intercambios sean ricos y problematizantes también. ¡Gracias!